Marica, esto parece un sueño, weón. Yo no sé si estoy dormido, weón. En este momento, vea esto, weón. Se vinieron todos, vea. No, marica, esta vez sí me da miedo, weón. Hola, chicos. Uy. ¡No, me muero! No, 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 no. Esto es una película, weón. ¡Ay, no! ¡No les creo, weón! Me muero. Me muero, no, 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 no.